En Paita preguntamos por ella, la difunta, tocar, tocar la tierra de la bella enterrada. Detuve al niño, al hombre, al anciano, y no sabían dónde falleció Manuelita, ni cuál era su casa, ni dónde estaba ahora el polvo de sus huesos. No sabían, al mar le preguntamos, al viejo océano. Buenas noches a todos y todas, señor Presidente Constitucional de la República, compañeros del Consejo de la Judicatura, compañeros de la Mesa Directiva. Me van a ahorrar los vocativos que ya leyó mi compañero Fernando, y quiero empezar a dirigirme a ustedes. Esta noche inauguramos un momento distinto para la historia de la democracia ecuatoriana. Esta sociedad diversa, apugnada por consolidar un Estado constitucional de derechos y justicia, que coadyuve a la realización de sus aspiraciones de igualdad y justicia. El proceso en el cual se ha seleccionado por méritos de oposición a los 21 jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia fue oportuno y transparente, y ha contado con la activación de los mecanismos tecnológicos y humanos del más alto nivel, concentrados en conseguir una corte de cierre que incluya los rostros de nuestro Ecuador diverso, pero sobre todo, que entregue a la ciudadanía ecuatoriana juezas y jueces de los más altos méritos personales. La inclusión de nueve mujeres abogadas marca un hito en la historia de las Cortes de Cierre de la Región. En el caso ecuatoriano, promueve por primera vez una demanda sentida por toda la ciudadanía. Las nueve mujeres que integran la Corte Nacional de Justicia representan a más del 50% de la población ecuatoriana. Creemos que una corte en la que se reflejan las diversidades y se garantiza la inclusión de mujeres en su seno permitirá un ejercicio jurisprudencial marcado por la consecución de los derechos y garantías de la ciudadanía. La casación desde su concepción moderna ha sido una de las instituciones insignia del positivismo instaurado desde la ilustración francesa. La casación ha sido siempre el mecanismo de defensa de las más altas expresiones jurídicas, de ahí que en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, para cumplir con su rol en el sistema, la casación está obligada a redefinirse a la luz de los derechos fundamentales cuya tutela efectiva constituye el más alto deber del Estado. La Corte Nacional de Justicia está obligada a garantizar la constitucionalización del sistema de justicia ordinaria, de derechos fundamentales, de aquellos asuntos que en virtud del carácter residual que garantiza, que caracteriza a las garantías jurisdiccionales, únicamente pueden ser protegidas desde el derecho ordinario. El Estado Constitucional de Derechos y Justicia no propone un modelo argumentativo en el que se razone a partir de la norma, teniendo el cumplimiento de ella como el fin en sí misma, según lo propone el positivismo dogmático. Nuestro modelo constitucional nos habla de un sistema que parte de la Constitución, especialmente de los derechos fundamentales que nutre de la legitimidad a toda norma, a todo acto administrativo, a toda forma de ejercicio de potestad soberana de administrar justicia, todo esto con un objetivo común, alcanzar la justicia personal y social en democracia. Se trata de concebir a la norma jurídica como un instrumento cognoscitivo intermedio entre unos hechos presentados a priori, generalmente incontrolables, y unos efectos justos que el Estado pretende producir. Es decir, el ser humano y la justicia constituyen el fin de toda actividad estatal. No obstante, el sistema de administración de justicia, a diferencia de otros sistemas de garantías de efectividad de derechos, juega un rol correctivo y reparador. De ahí que necesitamos juezas y jueces que asuman este rol, con la valentía que se requiere para hacer un contrapoder con vocación correctiva al servicio de la comunidad, investidos por la autoridad que solamente se concibe con un sólido conocimiento técnico-jurídico y un proceder honesto e infranqueable que desde la fuerza de la razón y del ejemplo sea capaz de devolver la confianza que la ciudadanía ha perdido en su sistema formal de justicia. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y es a ese pueblo al que hoy estamos entregando esta nueva Corte Nacional de Justicia, plural, diversa y equitativa. Muchas gracias. Gracias.